www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que siempre utilizamos para estudiar, reflexionar, analizar y sacar o extraer de todo eso una enseñanza que nos sirva a todos. Siempre advierto que es una propuesta. Lo que aquí diariamente hacemos es una propuesta para hacer que conozcamos cosas que de pronto no conocemos. Que sepamos que existen, que sepamos que están allí, que ayudamos o contribuimos al entendimiento de aquello, pero sin que eso sea necesariamente o absolutamente la verdad. Ya luego de nosotros compartir esto, queda a su disposición para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones, obtenga su propia visión de realidad y de verdad, para que construya, edifique usted mismo su, digamos, su transformación. En esta oportunidad les traigo una pequeña investigación que hicimos con relación al documento de la lógica de la lógica. Aquí en la reflexión del día, en los análisis diarios que hacemos, estudiamos en alguna oportunidad los documentos que surgieron del contacto pleyadino con Enrique Castillo, entre ellos la lógica de la lógica. Y fue muy interesante, fue muy interesante hacerlo. Sin embargo, nosotros, antes de hacer esto, manejábamos una lógica, es decir, un documento llamado también la lógica de la lógica, pero que notamos que tenía unos cambios, tenía unas alteraciones de acuerdo al documento original que está escrito en el libro OVNI Ganar Alborado Humana. Repito, para que lo entendamos mejor. A nivel personal tenía una lógica que era la que conocía en un librito incluso, pero cuando ya tuve el contacto directo con el de Enrique Castillo, me di cuenta que habían variaciones. ¿Cómo así? Bueno, aquí se las tengo enfrente. Vamos a colocarle aquí. ¿Qué hicimos? Tomamos como base la lógica de la lógica que está en el documento, donde fue escrita por el autor, digamos, su libro OVNI Gran Alborado Humana. Allí la leímos toda y la comparamos con la otra lógica que conocimos. Una lógica que nos entregaron en alguna agrupación donde tuvimos conocimiento de la lógica. Llegamos a una agrupación y nos dijeron, miren, existe la lógica, la lógica, esta es la lógica, fue de un contacto pleiadino. Hasta ese momento nos pareció muy, muy interesante y esa fue como la guía hasta que luego decidimos leerla directamente del libro Alborado Humana y encontramos cambios. Y eso nos llamó la atención porque dentro de los mismos estudios que hemos hecho, incluso aquí, por ejemplo, en el mensaje El Mundo Plana en sus tres fases, hay una parte de ese mensaje que dice que no cambiemos o alteremos las informaciones que nos ofrecieron ellos a nosotros. Y que si lo hacemos, sea con la intención de agregar para ampliar la comprensión de este mensaje. Sin embargo, los contactos y los mensajes, según esto, deben ser, digamos, se debe tratar de que se mantengan lo más fiel a como fueron transmitidos. Y es precisamente eso lo que nos llamó la atención cuando hicimos la comparación de aquella lógica que manejábamos con la lógica que está en el mismo libro de Enrique Castillo. Lo primero que encontramos es que la lógica original no está organizada en códigos como la que les decía que estudiamos por primera vez se lo tenía. La que estudiamos por primera vez tenía 49 códigos. Aquí lo dice 49 códigos, la lógica es la lógica. Pero resulta que la lógica no está dictada en código. Es decir, usted cuando le lee la lógica original no le va a aparecer código 1, la voz del que es. Eso fue un agregado, eso fue un agregado. Y segundo código, lo universal y perenne, tampoco lo tiene. Es decir, que cuando usted ve en pantalla, lo que está en rojo es lo que fue agregado. Lo que está en azul es lo que sí está en la lógica. La voz del que es no está en la lógica, pero sí está así oíd, oíd, hombres de toda simiente y tal, tal, tal. Entonces, véanlo bien. Acá, la parte azul es lo que está escrito en la lógica del libro Alborado Humana, que se supone que es la del autor, Enrique Castillo. Y lo que está en rojo fueron agregados. Ahora, estos agregados, ¿dónde se hicieron? Pues la agrupación donde nosotros estuvimos, que recibimos esta lógica, sí, por códigos y estos agregados, fue la agrupación liderada por Torres Valencia, Carlos Torres Valencia. Así que estos agregados fueron hechos allí por este señor, aduciendo que él tenía o tiene, según su visión, la autoridad de hacerlo porque él es el intérprete. Él se denomina el intérprete de todo esto y al tener ese título puede hacer estas cosas. Así entonces, por ejemplo, en el supuesto código 2 hay un añadido, dice, así que en gran parte depende de que la medida que se desarrolle la comprensión de los que buscan la verdad, ayuden con actitudes positivas a la gestación de acontecimientos por venir. Y uno lee esto y uno creería que es parte de lo que los pleyadinos dijeron, pero no lo es. ¿De dónde salió ese añadido? Bueno, hay unos añadidos que están de la lógica parte 2, porque recuerden que Enrique Castillo escribió la lógica en sus dos tomos. El tomo 1, alborada 1 y alborada 2. La lógica, la grueso, está en el tomo 1 y la lógica tiene unos conocimientos adicionales en el tomo 2. De alguna manera, Torres tomó de los dos e hizo el añadido, pero hay otras informaciones que no están en la lógica 1 ni en la lógica 2. Por ejemplo, hay un código completo que no está en la lógica por ningún lado, que es el código, el supuesto código 3 que dice, por eso está en rojo en la pantalla, porque no aparece en la lógica. Os doy un ejemplo claro de lo que os digo. Eso de que en vuestro mundo el animal no use vestido y el hombre sí use, es un caso particular de una verdad universal. Nos vestimos de aquello que nos hace falta. Así el sacerdote viste de hábito porque le falta religión, el soldado arma porque le falta valor. Ahora, quiero ser claro, esto que está diciendo esta parte del documento es cierto, es una información valiosa, pero no hace parte de la lógica. ¿Y por qué hacer esa diferenciación? Porque la lógica fue un documento dictado y debe ser dejado tal cual. Ahora, si le quiero hacer agregados, como me dice el mismo mensaje, que puedo hacerlo para ampliar la comprensión, debo advertirlo. Miren, esto es, la lógica nos dice esto, pero en tal lugar o en tal fuente encontré esto que me pueda ayudar a ampliar esto. Entonces, ya advierto que lo que voy a agregar hace parte de otra fuente para que quien esté recibiendo ese mensaje tenga el conocimiento de qué es la lógica y qué es el agregado. ¿Qué fue lo que dictó el pleyadino o qué fue lo que yo encontré en otra fuente que incluso también puede ser pleyadina? Pero si no lo aclaro, estoy dejando la lógica como si fuera una sola, una sola invención de esa manera. Y eso no es así, no es fiel a la verdad esa presentación de esa manera. Así que lo que ustedes están viendo en rojo son los agregados. Lo que está en azul es lo que sí está en la lógica, porque la lógica, la lógica se prepara para la luz, a los que buscan. Bueno, no la va a leer porque ya la hemos estudiado. Y también, por ejemplo, hay un código que es darle a los hombres la búsqueda. Los tres tipos de hombre no es algo que esté en la lógica original que dictaron. Los primeros y dormidos y dominados por su religión. Los segundos intermedios que siempre dudan y sistematican en figuras de la verdad. En fin, aquí estoy pasando y bajando, por ejemplo. Aquí el código 10, que tampoco aparece como código, lo dice en la lógica segunda parte, que está en verde. En este documento coloqué en verde la lógica que está en el tomo 2. Nadie puede emprender la búsqueda de uno de los más hermosos caminos con los frágiles ojos de la inocencia porque se puede perder. Así lo dice la lógica original. Tened, pues, mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y sus amigos, no sea que los llevéis al mismo abismo de ignorancia en el que estáis viviendo. Y otra cosa que noté en este cambio fue el sentido. Por ejemplo, la resurrección del conocimiento, ese código 13, tampoco está en la lógica ni en el tomo 1 ni en el tomo 2. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Esta es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. No está en la lógica. Repito, no estoy diciendo que lo que se ha agregado no corresponda a información valiosa. Estoy diciendo que no hace parte de la lógica. Y presentarla así, hay mucha gente que cree que hace parte de la lógica y no hace parte de la lógica. Toda esa claridad es muy importante para entender qué fue lo que nos entregaron, cómo nos los entregaron en su esencia original. ¿De dónde salen las otras cosas? Debo decir, esto no hace de la lógica, estoy repitiendo. Hace parte de un documento que encontramos en tal lado y que escribió tal fulano o que le dictaron tal fulano y lo incorporé aquí. Y hago dentro del mismo documento la reseña extraído de tal, tal, tal libro. Esa es una forma más abierta de dejar una información que incluso no le pertenece a nadie, no le pertenece a nadie, sino que es de la humanidad. Ah, otra cosa que les decía y otra de las de los descubrimientos que hicimos es que fue alterada el orden. Es decir, párrafos que en la lógica original estaban arriba, terminaron abajo y los que estaban abajo terminaron arriba. Entonces, los códigos, la lógica no tiene códigos. El sentido de ubicación de los párrafos. Y lo otro es que se le introdujo de otras fuentes desconocidas información. Entonces, se hizo un nuevo paquete de la lógica de la lógica que siempre creímos que fue. Pero ahora, pues, nos fuimos a los libros de quien la recibió, el autor, Enrique Castillo, y es muy distinta. Entonces, ¿cuál es mejor o cuál es peor? No estamos hablando de cuál es mejor o cuál es peor. Estamos hablando de las intenciones. Y cuando no hay claridad en lo que se hace, en lo que se expresa. Expresar las fuentes, de dónde sale, por qué lo hice. Esa honestidad genera tranquilidad en quienes buscan. De no hacerlo, estás manipulando la información con quién sabe qué propósitos. Entonces, les invito a que ustedes mismos hagan ese ejercicio. Tomen el documento que está aquí en la emisora, el documento de Omni Gran Alborada y vayan ahí derechito. Leen esa lógica y si tienen la oportunidad, buscan la otra que les hice mención. Y ustedes mismos sacan sus propias conclusiones. Esto que estamos haciendo en estas reflexiones es para hacerles ver que así es o así fue. Un abrazo. Mañana seguimos más aquí en este diario de reflexiones, estudios y todo al respecto. Recuerden que si les gusta, porfa, regálenos un like, suscríbanse al canal y activen la campanilla de notificaciones. Un abrazo. Mañana seguimos. A esta hora, escuchas por RCPC. Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.